Es un nuevo capítulo de mi lucha. O sea, te aclaro, en este momento he presentado a presidente del Consejo Liberante, al bloque radical y al bloque de Frente para la Victoria, un escrito solicitando directamente la rendición de cuenta de los fondos nacionales que el señor Jorge Alberto Parey recibió. Y bueno, va a tener que rendir cuentas. Estoy luchando para que este individuo rinda cuentas de una vez por todas y quiero saber qué hizo con el dinero. Vuelvo a repetir. Quiero saber qué hizo con el dinero. Con respeto al trazado de la ruta nueva, interbalnearia número 11, la ruta de la Tapera Santa Clara del Mar, y con sus respectivas expropiaciones. Entonces el miércoles van a tener que tratar sí o sí, o darle tratamiento a la solicitud que yo he presentado el día de la fecha. Directamente presenté la nota, me han sellado la copia, tengo la copia certificada, y el miércoles van a dar tratamiento. No sé después si lo van a rechazar, posiblemente lo van a rechazar, porque sé cómo se maneja el Consejo Liberante y Paredi, sé que no la van a tratar, pero no me interesa. Yo voy por más. Voy por la Auditoría General de la Nación y voy por el Juzgado Federal. Me ha contestado la Presidenta de la República, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, me han contestado la Auditoría General de la Nación, o sea que están al tanto de todo esto que yo he presentado hoy en el Consejo Liberante del Partido de Mar Chiquita. Y bueno, en la Municipalidad lo van a tratar de cajonear, porque ya sé cómo trabajan acá en la Municipalidad de Mar Chiquita, o sea que no es ninguna sorpresa para mí, pero yo voy por la Auditoría y voy por el Juzgado Federal. Voy a nivel judicial directamente ya. El señor Paredi hizo lo que quiso durante los ocho años que estuvo en el Palacio Municipal, o sea que para mí no debe influir en lo más mínimo.